A lo largo de estos meses me da profunda alegría poder contarles que cada módulo de la diplomatura nos dio la oportunidad de crecer en conocimientos, profundizar temáticas, elaborar proyectos, aprendiendo y construyendo juntos desde lo vivencial, conceptos desde una mirada nueva. La sensibilización, la doble empatía, el respeto por el otro, la objetividad, el compromiso, el trabajo en equipo inter y transdisciplinario, el dejar el yo-yo colgado afuera para encontrarnos en un nosotros más amplio, abarcativo y completo. Lo que más me emociona de todo esto es que vamos sumando, la emoción que ustedes tienen, el compromiso, y vamos aunando esfuerzos, vamos sumando voluntades. Pero hay otra cosa que nos debe llegar y creo que es lo más profundo y que me enseñaron mis compañeros no docentes, que es sentir honor por la institución que representamos, sentir sentido de pertenencia y esa profundidad. Eso se lo voy a agradecer toda la vida. Debo decirles gracias por estar acá en este acto y compartir estas instancias tan buenas para la facultad y para la comunidad en general. Creo que la evolución de la sociedad nos va haciendo que abordemos esto que antes era complejo. Y esta complejidad implica un análisis multidisciplinario, un análisis integrador tendiente a la solución de las distintas problemáticas que se van presentando y tendiente también a dejar normado o a dejar establecidos principios rectores que van a guiar nuestra conducta para la solución de esos problemas. Y creo que en esta tarea tenemos responsabilidad todos. La facultad, la universidad fundamentalmente está comprometida y tiene como objetivo contribuir junto con el resto de la sociedad a analizar estos problemas que plantea la complejidad, a analizar estas situaciones que es necesario abordar para un crecimiento integral del contexto social. La universidad fundamentalmente está comprometida y tiene como objetivo